La clase de hoy, entonces, habla también de otro tipo de analizadores automatizados, que son los analizadores, como bien dice la palabra, que tuvimos la clase pasada, ¿de qué tipo de analizadores? Hematology, de hematología, analizadores de hematología, que es algo que ustedes seguramente están acostumbrados o van a estar muy acostumbrados a ver la parte de hematología, y va a ser algo muy común para ustedes también. ¿Quién entró recién? Adriana, ¿cuál es el apellido? Luis Díaz. Ah, Luis Díaz. Ahí pongo el... Muy bien, ahora sí. Bueno, analizadores de hematología. ¿Para qué se usan, dice? Estos, esta palabra, pronombre demostrativo en inglés, these, hace referencia a los analizadores, por eso es estos. Estos, estos, se usan o son usados, la traducción literal sería son, por el otro, to be are, y usados, used. Estos son usados o estos se usan o se utilizan, como ustedes quieran traducirlo. Traducirlo, se usan más informal, se utilizan más formal. ¿Sí? Bien. ¿Se usan para qué? Para realizar, to perform, para realizar este tipo de análisis o pruebas que vimos ya los nombres anteriormente, se usan para realizar, dice. Complete Blood Counts. ¿Sí? O sea, hemogramas completos. ¿Sí? Recuerden, mi Complete Blood Count es el hemograma completo. Complete Blood Counts, obviamente, analizadores de hematología, hemograma completo, porque son para contar células de la sangre, que ahora, a continuación, va a especificar más ese tipo de analizadores. Otro de los tipos de análisis o de que se hacen con este tipo de analizador es la tasa de sedimentación de eritrocitos. La tasa de sedimentación de eritrocitos. Erythrocyte. ¿Sí? Que es, entre paréntesis, fíjense que ponen ESR, con S al final, y por las siglas, la E de eritrocitos, la S de sedimentación, sedimentación, y la R con esa minúscula de Rates. ¿Sí? Tazas o índices. ¿Bien? Entonces, ¿por qué de eritrocitos? Bueno, porque tiene que ver con hematología también, obviamente. O también, pruebas, tests, ¿de qué tipo? De coagulation. Coagulation. Pruebas de coagulación también se hacen, obviamente, si son analizadores de hematología, se van a poder hacer pruebas o análisis de coagulación. ¿Sí? Bien. Esto es una muy simple, muy sintética, como acaban de ver, descripción de los analizadores de hematología, que son un concepto. Bueno, vamos a empezar a describir algunos, no mucho tampoco. Como pueden ver, uno, dos, nada más. ¿Sí? Tenemos, dentro de los analizadores de hematología, tenemos a estos, los cell, la primera palabra cell, que hace referencia a las células, y la palabra counters, counters, contadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos analizadores automatizados, automáticos, que son los contadores de células. Contadores de células, que van a servir, obviamente, para los recuentos de, recuento de glúbulos rojos, recuento de glúbulos blancos, recuento de plaquetas, recuento plaquetario, ¿sí? Porque son células, obviamente, células de la sangre, y son, por eso, son una clase, o un tipo de analizadores de hematología, aunque parezca obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo, lo digo para que quede claro. Bien. Contadores de células. Los contadores de células, dice otra vez, ¿cómo son? Dice, los contadores de células, ¿de qué tipo? Automatizados, como los analizadores que estamos viendo, obviamente, porque forman parte de ellos. 8 major, 8 major, automatizados, ¿sí? Los contadores de células, automatizados, ¿qué hacen? Muestrean, o toman muestras, como lo quieran traducir ustedes. Muestrean, o toman muestras. Lo más formal es, toman muestras. Muestrean es un poquito más, no sé cómo decirlo. Yo lo llamaría informal. ¿Sí? O más de la jerga. Pero bueno, sample, entonces, no solamente quiere decir muestra, como sustantivo, sino también, tomar muestras, o muestrear, como verbo, ¿sí? Entonces, los contadores de células, automatizados, toman muestras de qué? Obviamente, si son de hematología, van a ser, tomar muestras de la sangre. Sample de blood. Toman muestras, o muestrean, toman muestras de, o muestrean, la sangre, de blood. ¿Y qué más hacen? Cuantificar, quantify, acá tenemos el verbo, bien técnico, cuantificar, quantify, quantify, ¿sí? ¿Qué más hacen, aparte de cuantificar, o sea, de medir cantidades, ¿sí? También, classify, clasificar, ¿sí? clasifican, por categorías, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, por ejemplo, ¿no? Cuantifican, cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos, cuántas plaquetas, ¿bien? Classify, entonces, clasifican, ¿y qué más hacen? Describe, 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 ¿sí? Para ver cómo son esas células, qué forma tienen, forma normal, anormal, regular, irregular, etcétera, ¿sí? Y describen, ¿qué cosa? Las poblaciones, population, cell population, donde population, son poblaciones, ¿sí? Las poblaciones de qué, y de lo que estamos contando, de las células, cell populations, las poblaciones de células, cell populations, ¿sí? Bien. ¿Y de qué manera lo van a hacer, dice el texto? Usando, using, 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 usando, o mediante, como lo quieran traducir, claro, traducir ustedes también, mediante, no es una traducción literal, pero la pueden usar, ¿sí? Usando o mediante, fíjense, técnicas, 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 bien técnicas, esta palabra, justamente la palabra, técnicas como sustantivo, ¿sí? Esta es la palabra técnicas, como sustantivo, no como adjetivo, usando técnicas, derivada en francés, técnicas, usando técnicas, ¿de qué tipo? Tanto, usando técnicas, tanto, both, ¿sí? a veces el both, el tanto, por igual, ¿sí? Se puede, a veces se puede omitir, si ustedes quieren la traducción, a veces no, a veces, ¿sí? Usando tanto, técnicas, electrical, ¿de qué tipo? Eléctricas, ¿sí? Electrical, técnicas eléctricas, ¿sí? que está explicado cómo es la técnica eléctrica que usa, pero como es un lío, para no decir nada, una palabra inconveniente, esa parte no la vamos a ver, pero, usando técnicas eléctricas, y también, ¿qué otro tipo de técnicas? Optical, optical, ópticas, técnicas eléctricas, y técnicas ópticas, ¿sí? Bien, ¿sí? Bien, entonces, hasta acá, lo que vamos a ver de este primer párrafo, ¿sí? Los contadores de células, ¿cómo? ¿Qué es lo que hacen? Cuantifican, o sea, toman muestras de la sangre, la cuantifican, clasifican, perdón, cuantifican, clasifican y describen las poblaciones de células, ¿sí? Usando técnicas, tanto eléctricas, como ópticas, ¿sí? Esto me olvidé de, de marcarlo, esto no lo vamos a usar, a ver. Ahí está. Bueno, como ustedes ven, todo esto que está tachado aquí, en la parte mucho más técnica, va mucho más a lo profundo, de la descripción, de las técnicas eléctricas y ópticas, las que describen, describiendo el principio eléctrico que usan los contadores de células, que es el principio de Kulchak, cómo hacen para hacer la lisis de las, de los glóbulos rojos, para dejar solamente los glóbulos blancos y las plaquetas intactas, después hacer un segundo filtro por otro detector eléctrico, es un lío, por eso no lo, no lo puse para traducir, y también, acá, tenemos todo lo que es la detección óptica, ¿sí? Para hacer recuentos diferenciales, ¿sí? De los glóbulos blancos. Pero como es muy, muy, muy técnico, muy técnico, muy fotido, cómo se describe la técnica, todo, entonces, vamos a ver solamente lo básico de cada contador de lo que nos falta, ¿sí? ¿Sí? Bien. Bien, con respecto a los contadores de células, ¿qué más dice? Habla de algunos, algunos, some, algunos, algunos, de, some, some of, algunos de, ¿sí? Algunos de los que, of the instruments, de los instrumentos, o sea, del instrumental, de lo que van a usar ustedes, la aparatología, lo que van a usar en el laboratorio, también. Algunos de los instrumentos, o instrumentales, de hematología, hematology, ¿sí? Algunos de los instrumentales, de hematología, esto ya lo habíamos visto, esta palabra, más recientes, latest, esta palabra, latest, en inglés, quiere decir, más recientes, ¿sí? Lo que nos dice, entonces, está empezando a hablar sobre, justamente, alguno de la, de los aparatos, o de los instrumentos, que tienen que ver, con los analizadores, de hematología, más recientes, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Dice, pueden, may, pueden, may, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden informar, o reportar, report, ¿sí? Y tenemos acá, cell population data, ya sabemos que cell, es célula, population, es población, y data, viene del latín, y quiere decir, datos, en plural, ¿sí? Aunque parezca una palabra en singular, es plural, ¿sí? Decha, datos, o información, yo lo traduciría más como datos, en este caso. Pueden reportar, entonces, los más nuevos, analizadores de hematología, todo lo que es datos, entonces, de población, population, ¿qué tipo de población? Celular, obviamente, si estamos hablando de contadores de células, ¿sí? Lo que van a reportar, son datos de población celular, ¿sí? Datos sobre, la población celular, que hay, las células que hay, tipo, tamaño, cantidad, todo, en la muestra que uno, ha extraído, ¿sí? O que han extraído, y han traído para, eh, analizar, ¿sí? Entonces, pueden reportar, estos datos de población celular, esta palabra, that, quiere decir que, es el que, el, por ejemplo, relativo, pueden reportar datos de población celular, que, consisten, fíjense, el verbo consist, que consisten, en, 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 ¿qué consisten estos datos de población celular? En, información, primero, information, consiste en, información, como habíamos dicho, datos, consisten en, información, obviamente, ¿de qué tipo? Morfológica, 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 ¿qué quiere decir, información morfológica? Información de la forma, ¿sí? Información, acerca de la forma, de que, de los, leucocytes, leucocytes, perdón, información morfológica, o de la forma, o de forma, de los, leucocytes, ¿sí? Leucocytes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos visto, que, había una enfermedad, que tenía que, que, que era, eh, ahora no me acuerdo bien, cómo era el nombre, pero habíamos visto, una enfermedad de la sangre, que deformaba, los glóbulos rojos, ¿sí? Eh, anemia drepanocítica, ¿sí? Que en vez de, de, eh, permitir que los glóbulos rojos, sean normales, en su, en su forma, por eso, morfológica, información morfológica, de los leucocytes, hacen que los leucocytes, tengan forma, de media luna, o de os, ¿sí? Eh, justamente, para ese tipo, para detectar ese tipo de enfermedades, es que, han surgido esos nuevos, o recientes, mejor dicho, instrumentos, aparatología, para hematología, ¿sí? Bueno, consisten entonces, en, información, morfológica, leucocitaria, o de leucocitos, ¿sí? que, otra vez, el that, que, puede, may, otra vez, que puede, be used, puede usarse, puede ser usada, esa información, información que puede usarse, que puede ser usada, ¿sí? Si uno, si se lo considera, o si lo requieren los profesionales, información que puede ser usada, para, for, esta preposición en inglés, for, f-o-r, quiere decir, por o para, ¿sí? Que puede ser usada, ¿para qué? Para marcar, acá tenemos, este verbo, flagging, ¿sí? Que puede ser usada, para marcar, el verbo, el verbo en realidad, es flag, hasta ahí, lo demás, bueno, es un gerundio, no importa por qué se usa así ahora, pero, el verbo es flag, en, como sustantivo, flag, significa, marca, o bandera, y como verbo, marcar, ¿sí? Información que puede ser usada, entonces, para flagging, o sea, para marcar, o para el marcado de qué, de, abnormalities, abnormalities, abnormalidades, o anomalías, pueden, eh, traducirlo como ustedes más quieran, yo, yo, como primera opción, lo traduciría como, anomalías, en un poco más científica, anomalías, wow, wow, descubrí una anomalía celular, y te vienen todos a ver, eh, entonces, que puede ser usada, para marcar, anomalías, y bueno, acá la palabra, cell, como vimos recién, bueno, es la C, esta no está separada, la palabra, a ver si la puedo separar, perdón, me fui, al cuarto, ahí, perdón, eh, que puede ser usada, para marcar, anomalías celulares, cell abnormalities, abnormalities, entonces recuerden, anomalías, o anormalidades también, sí, anormalidades que, otra vez, que hacen esas anormalidades, trigger, trigger, desencadenan, marcar entonces, se puede usar para marcar, anormalidades, o anomalías, celulares, que desencadenan, sí, trigger, en inglés, entonces, como verbo es desencadenar, o también, jalar el gatillo, disparar, no disparar, sino apretar el gatillo, jalar, el gatillo, es en México, en otros países, por eso, se lo traduce también, como desencadenar, sí, porque esas anomalías celulares, que ustedes pueden llegar a marcar, que van a descubrir, y por ende, la van a marcar, sí, en la compu, cuando vean los resultados, de esta información morfológica, leucocitaria, les va a permitir, marcar, como les dije, esas anomalías, que son las que desencadenan, ¿qué cosa? La, sospecha, suspect, 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 esa palabra, entonces, S-U-S-P-E-C-T, suspect, sospecha, como verbo, también puede ser sospechar, pero en este caso, estamos usándolo como sustantivo, porque es que, desencadenan, anomalías celulares, que desencadenan, la sospecha, de, algunas, some, perdón, de algunas, que, diseases, esta palabra la habíamos visto ya, enfermedades, sí, algunas enfermedades, perdón que, no está bien separado acá, empieza con D, y latina, S-E-A-S-E-S, diseases, de algunas enfermedades, por eso decía, que con estos, esta patología reciente, sí, que da esa información morfológica, leucocitaria, ustedes pueden marcar, ah, acá hay una anomalía, esta está, con forma de mineral, no tiene forma normal, este leucocito, lo marco, y si hay muchos, en la misma situación, o algunos, eso quiere decir, que puede llegar a haber, alguna forma de, anemia drepanocítica, como dijimos, o anemia de células falciformes, que es el otro, el otro nombre, que no me acordaba, ¿sí? Bueno, vieron en un solo, parrafito de dos líneas, toda la información, que se pudo sacar, ¿no? Bien, por eso, no me quiero meter, en tanta información técnica, porque si no, es FA, perdón, los gráficos, no FA, pero bueno, ustedes entenderán, bueno, vamos a pasar, al último, parrafito, como ven, aquí, solamente dejé, una oración, ¿sí? antes de pasar, a los paulómetros, también, eh, eh, habla de, muchos analizadores, aquí, many, esta palabra, es muchos, many analyzers, muchos analizadores, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden, can, el verbo can, esta palabra, now, es ahora, ¿sí? y habla de que muchos analizadores, pueden realizar, acá tenemos el verbo perform, pueden realizar, ¿qué cosa? Recuentos, ¿sí? Counts, recuentos, ¿sí? de esta palabra, reticulocytes, reticulocytes, ¿sí? Recuentos de reticulocitos, ¿sí? Recuentos de reticulocitos, reticulocitos, y uno va, y busca, ¿qué son los reticulocitos? ¿sí? esto es muy lindo, son glóbulos rojos, que todavía están, ya, que no están maduros, o sea, no que son recién nacidos, entre comillas, ¿no? Pero tampoco están maduros, son, son glóbulos rojos, que se están desarrollando, ¿sí? Es una primera etapa, de glóbulos rojos inmaduros, ¿sí? Que como vimos, también se producen, en la médula ósea, y después, van al torrente sanguíneo, pueden llegar a tardar, dos días, desde que se forman, desde que son reticulocitos, pueden pasar, digamos, dos días, hasta que se convierten, en glóbulos rojos, maduros, ¿sí? Bien, perdón, salió una propaganda. Entonces, hay muchos analizadores, como dice, el texto, que pueden realizar, ¿no? Los más recientes, que pueden realizar recuentos, justamente, de reticulocitos, de los que no están, de esos glóbulos rojos, que no están maduros, porque si tarda, más de dos días, y todavía están así, en forma de reticulocitos, no en forma de glóbulo rojo, de leucocitos, quiere decir que, alarma, perdón, ¿no? Alarma, puede llegar a haber, alguna forma de anemia, quizás, bueno. ¿Y esto, qué es lo que hace? Que estos analizadores, puedan realizar, este tipo de recuentos, de reticulocitos, ¿sí? Esto da, o sea, esto se puede hacer, con estos analizadores, dice, giving, dando, entonces, giving, dando, ¿qué cosa? Una, alternative, alternative, una alternativa, ¿verdad? O sea, si tenemos, unos analizadores, que hacen recuentos, de reticulocitos, esto, entonces, le está dando, se le está dando, con esto, al profesional, al técnico laboratorio, al bioquímico, se le está dando, una alternativa, a los, recuentos, counts, ¿de qué tipo? Manual counts, a los recuentos, manuales, a los recuentos manuales, ¿y por qué es esa alternativa? Porque los recuentos manuales, ¿qué son? Dice, el texto, time consuming, son recuentos manuales, que consumen mucho tiempo, ¿sí? Acá tenemos el verbo consumir, ¿sí? Con el eje al final, consuming, en inglés, y la palabra tiempo, time, ¿sí? es una alternativa, a los recuentos manuales, que, llevan mucho tiempo, entonces, con estos contadores, con estos, analizadores, que pueden hacer, los recuentos, de reticulositos, obviamente, se gana, un montón de tiempo, imagínense ustedes, ¿no? bien, y encima, les pueden servir, para, eh, fundar la base, de una sospecha, de, como le dije, anemia, o anemia de panocítica, pero las falsiformes, etcétera, ¿no? Por poner, el foco sobre, la información, morfológica, de los leucocitos, o los leucocitos, bien, eso es, con respecto, a los contadores, de células, no solamente, hacen recuentos, de leucocitos, de glóbulos rojos, sino que también, hacen recuentos, de glóbulos blancos, y de plaquetas, pero bueno, decidí enfocarme, en los de glóbulos rojos, porque, tienen esas características, tan importantes, que, eh, marqué recién, bueno, como pueden ver, lo último, que vamos a, a ver, son, perdón, voy a pausar, la grabación, anudamos, la grabación, coagulómetros, aquí tenemos la palabra, para este tipo de, eh, analizador automático, o automatizado, coagulómetros, así de difícil, coagulómetros, igual es muy parecida, al español, la palabra, coagulómetros, ¿sí? eh, acá tenemos, la palabra nuevamente, hablar de los coagulómetros, o, el otro nombre que tiene, que son, machines, máquinas, ¿de qué? Coagulation, de coagulación, ¿y cómo son? Automatizadas, las máquinas automatizadas, para, de coagulación, o las máquinas de coagulación, automatizadas, ¿sí? o, coagulómetros, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Miden, este verbo lo habíamos visto ya, ¿sí? Measure, miden, ¿sí? ¿Qué miden? La, capacidad, o habilidad, yo lo traduciría primero como capacidad, aunque parezca más habilidad, se puede traducir de las dos formas, pero lo más formal, ¿sí? Es traducirlo como capacidad, ¿sí? Miden la capacidad de qué? De la sangre, los coagulómetros, obviamente, estamos hablando de coagulómetros, que es un tipo de analizador automatizado, de hematología, obviamente, que va a estar midiendo la habilidad de la sangre, obviamente, la hematología. Miden la capacidad de la sangre, ¿sí? La capacidad de qué? De la sangre para coagularse, o la capacidad de coagulación de la sangre, tenemos el verbo clot, recordemos que el verbo clot, C-L-O-T, es coagular, o coagularse, ¿sí? Esto es lo que miden los coagulómetros, la capacidad que tiene la sangre para coagularse, ¿sí? Realizando, o mediante la realización, fíjense que tenemos el verbo performing, que sería realizando, by performing, al realizar, o mediante la realización, también se puede traducir, ¿sí? De que de varios, several, varios, varios, varios qué? Types, tipos, varios tipos de pruebas, tests, ¿sí? Incluidos, ¿cuáles son esas pruebas que están incluidas dentro de las que usan, de las que realizan los coagulómetros? Esta, que habíamos visto el nombre, partial thromboplastin times, ¿sí? Los tiempos times parciales, partial, de thromboplastina, thromboplastin, ¿sí? Tiempos parciales de thromboplastina, o tiempos de thromboplastina parciales, ¿sí? Y también, este también lo hemos visto, ¿sí? Los, otro tipo de prueba, los tiempos, times, tiempos de qué, de protrombina, protrombina, protrombin times, ¿sí? Bien. Aparte, de los tiempos parciales de thromboplastina, de los tiempos de protrombina, también, otros de los, test, otros de los, análisis, otros de las pruebas, perdón, que se pueden hacer, son, las pruebas de, detección, o pantallas, ¿sí? Pruebas de detección, screens, screens, si ustedes lo buscan, no sé, pantallas, al toque, pero también, en ciencia, en bioquímica, en esto, se lo traduce como pruebas de detección, ¿sí? Bien. Pruebas de detección, ¿de qué? De, anticoagulantes, ¿sí? Ah, ahí está, anticoagulant, ¿sí? Pruebas de detección, de anticoagulantes, lupicus, lupicus, perdón, me salió en latín, sol, pruebas de anticoagulantes, lupicus, o de lupus, ¿sí? Ustedes saben que hay una enfermedad que es el lupus, ¿sí? Que tiene que ver, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Y bueno, para estas detecciones, lupicas de anticoagulantes, se utilizan los coagulómenos, obviamente, ¿no? Porque tiene que ver con la coagulación de la sangre. Bien. Después, ¿qué otro tipo de pruebas? Fíjense esta palabra, assays, assays, viene del francés, y quiere decir ensayos, assays. Ensayos, ¿de qué? De dímero, ¿sí? Dímero, dímero, ¿de qué tipo? Dímero, D. Dímero, D, con mayúsculas, siempre. La D después de dímero. En español, en inglés va primero la D, y después dímero. Dímero, assays. Ensayos de dímero, D, ¿sí? ¿Y qué otro tipo de ensayos? Ensayos de factor, factor, assays. ¿Sí? Bueno, todas esas pruebas se realizan con los coagulómetros, ¿sí? Bien.